Nana, Germán, Roger Goffey, dos frikis, un trivia y un solo objetivo, entrar en el Hall de la Fama, Road to Hall de la Fama. Hola a todos, yo soy Germán, hola a todos, yo soy Nana, estamos un día más aquí en Roger Goffey y os traemos posiblemente la última entrega de Road to Hall of Fame de The Freaky Trivial. Sí, es el primero de esta semana, especial 100 vídeos, ¿vale? Exacto. Entonces vamos a empezar a ver si conseguimos entrar en el Hall de la Fama. Sí. Y mañana tendremos más sorpresas y así tendremos toda la semana sorpresas. De luna de viernes. Así que vamos a verlo. Venga, empezamos. Tenemos que ir rápido. Sí. A ver, principal poder de impulsar. Supervelocidad. Plutonio. Tenemos que ir muy rápido porque así nos dan más puntos. Vuela, vuela, magneto. Ay, ay. Con el trino. Benji Price. ¿Cómo se llama? Guasavir. 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 ¡No! Tranquil, rándolo todo en los Simpsons, vamos. ¿Cómo se llama la técnica más conocida de Shikamaru Nara? ¿O era el café Mane? ¿Qué hermosa va a Eligen Dragón y la almorra? El escudo. ¡Vamos! ¿Qué libro no es ficticio? La Biblia satánica de Antón Labey. ¿Direccional de kilómetros? Sí. ¿Cuántos años fue? 111 años. Cofre de Bulma... Tocarle el culo. ¿Cómo se llama el anécdote de Likiarrop? Locust. Alicia, de Médico de Familia. Esta era Alicia Soler. ¿Cuál es el nombre original de Harley Quinn? Harley Quinn. ¿Cuál es verdadero nombre? Son Goku. Cascarotto. ¿Cuál es la identidad que ha dado estos juegos? Ronin. ¡Estas son FIGHER! Estas son fáciles. ¿Cuál es el primer turista? Dos Flores. ¿O Rhinxmin? Dos Flores. ¿Qué es el héroe? Paladín. ¿Automail? Automail creo que era así. Unión Soviética. Unión Soviética, que no Rusia. ¿Eh? ¿Cuántas veces ha muerto? Unión Soviética. ¿Cuál es tu más te da buenos consejos? El pato verde. ¿Qué personaje de Dragon Ball le regaló una espada? Tapión. ¿No trabaja Harley Quinn? En el asilo Arkham. Stinky. 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 No, Pinky. Stinky. Pantera. Pantera rosa. No, Pinky. No, Pinky. No, Pinky. No, Pinky. No, Pinky. No, Pinky. El Visionor. ¿Sí? Roja. Sí. Stinky. ¿Qué actor encarna Terminator? Aloys. 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 Schwarzenegger. ¿Qué edad Pitufo no llevan...? Vale. Eh... Papa Pitufo y Pitufo Glotón. Papa Pitufo lo lleva rojo y Glotón lleva... El de Cocinero. ¿Hacen una Jail y Fuego? ¿Cuál es el lema...? ¿Cuál es el lema...? A ver... El de Sangri y Fuego. Los Tarcanes son Sangri y Fuego. La Espada de Arzas es Frostmunt. ¿Cuál no es un Mutago? Bucarache. ¿En Pandaria a 90? ¿Tis o Get the Fuggingert? ¿Coloso de qué? Acero orgánico. Es un libro de Douglas Adams. Uff... ¿Qué edad más? ¿Levoski? Ruso Blanco. Que rico está. Eh... De Transensual. De Transensual. ¿Songoku? Kakaroto. Quiero creer. Quiero creer. I want to be free. I want to be free. ¿Cómo se apretó en esta actriz como cual? Stryker. ¿Quién es Jorffro Goulson? Glorfinder. ¿Gandale Sun? Maya. ¿Maya? No, no, no. Maya. ¿Maya, no? Sí, sí, sí. Parece el primer navegador web. El Mosaic. ¿Quién es el premio oficial de Zeus & Sunny? Zoro, ¿no? Sí. ¿Qué multiplicador del crítico tiene? Un por cuatro. ¿En qué se le parece el gran gasú? En los plicapiedras. Replicante que le salva la vida. Uy, Baty. Si tú lo dices. He visto cosas que no creería. ¿Qué? ¿Cuál es el nombre de Tatao? Guida. En Rescate Nueva York. ¿Quién dice? Nikuuu. Luffy. ¿Quién es solo la enamorada? Joder. ¿Cómo se llama la lequilabarni? Lelie Limón. Eh, Lelie Limón. Ronin. Los Vengadores. ¿Qué equipo le regala a Han Scorpion Homer? Los Broncos de Dendro. Los Broncos de Dendro. ¿Quién es el primer rival de Rapper? No sé qué mierda. Chopped Master. Este lo venía. ¿El 88? Si. ¿Cómo se llama la espada que le regala Jamie? Guardajuramentas. ¿Quién muere en el quinto libro de la canción Jamie? ¡Uuuh! ¡Spoilers! Lo censuraremos. ¿Cómo se llama el super de Martelio? Superintendente Vicente. ¿Quién es el color de la Wikipedia? ¡Ah! El primero, el primero. ¿Qué personaje acompaña a Wario en el libro? El mago Barua Blanca. ¿De qué trima el primero? ¿Google? De Google, el último. ¿Este? Sí, igual. ¿Cómo se llama la bestia con colas que lleva Naruto dentro? El Kyuro. A ver, por eliminación, Purama. ¿Qué personaje ha muerto más vasta en Dragon Ball? Pues Krilin. O Yancha. ¿Yancha ha muerto unas cuantas? Krilin, seguro que es Krilin. ¿Akira Fudo, un personaje de...? Pues ni de Evangelion. Ni de Akira. Por eliminación de Vilma, ¿no? Sí. ¿Cómo se llama el gato de Ral Bigu? Eh... Guantes. El gato se llama Guantes. ¿Cuál es la capital de la Horda? Eh... Orgrima. En cuanto a la defensa oficial no aparecen robots. No lo sé. ¿Los juegos de Ender? En el juego de Ender sí aparece. En tierra sí aparece. ¿Tienes el neuromante o los viajes? No, no, los viajes no. En los viajes sí. Neuromante? No, no, los viajes. No, no, los viajes no. Número. No, ni de verdad. ¡F***! ¡Mierda! Ranking. A ver donde andamos. 2 de la semana primero. Sí. 2 del mes primero. Primero, pero el enjado de la fama me parece a mi que no me vamos a entrar. A mi tampoco. Enjado de la fama. Oh, 2200. Estos fijos huevos, es que, ahhh, que coraje, tío. Que cerca, que cerca, nos han faltado 400 puntillos. A ver, como podéis ver, a partir del nivel 6-7 las preguntas ya no son difíciles, son hardcore. O sea, las preguntas son simplemente para buscar, o sea, tener a alguien al lado buscando información. Porque si no son, o te la aprendes de memoria o... O sea, no me creo que el laboratorio neuroimagen tenga 10.000 puntos y sea la persona más frígida del planeta. Lo hemos intentado. Lo hemos intentado para el especial 100, no ha podido ser, no hemos quedado primeros de la semana, primeros del mes, no hemos quedado a las puertas, lo volveremos a intentar seguramente en enero. Si, por cojones, nosotros tenemos que estar en el juego de las famas, aunque seamos los últimos, pero tenemos que estar juntos. Si, tenemos que entrar, tenemos que entrar seguro. Pues ya está chicos, fue hasta aquí el Freaky Trivian, nos vemos mañana con otro vídeo especialídeo, ¿vale? Y muchas gracias a todos por vernos y un besazo muy gordo. Venga, adiós. Hasta aquí. ¡Adiós!